Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les estoy grabando este video para decirles un feliz fin de año y para decirles mucha felicidad en el año nuevo 2024. Que les llegue el año nuevo lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, con mucha alegría, amor, paz, salud, prosperidad. Son mis deseos para cada uno de ustedes, amiguitas y amiguitos que están siempre aquí presentes en mi canal. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguirme acompañando en este recorrido de las plantas, del aprendizaje de cómo hacer florecer nuestras plantas, cómo reproducirlas, cómo cuidar plantas de sombra, de sol. A todos ustedes, amiguitas y amiguitos, gracias, muy agradecida con cada uno de ustedes por aguantarme este año, que ya está por terminar, 2023, y deseo me sigan acompañando en este año venidero, 2024, para seguir aprendiendo cada día más sobre el cuidado de las plantas, cómo reproducirlas, cómo hacerlas florecer. Gracias, amiguitas y amiguitos, mis fieles seguidores. Estoy muy agradecida con ustedes porque con ustedes ha sido posible seguir aquí, en este medio, en mi canal, sin ustedes no fuera posible. Y deseo llegar en este año venidero a los 100,000 seguidores. Y con tu ayuda creo que sí vamos a llegar. Compartiendo mis videos con tus amistades o familiares, llegaremos muy pronto a la meta deseada. Así que pido tu apoyo para que sigas compartiendo mis videos con quien gustes. Gracias a todas y a todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. No voy a mencionar los países porque se me puede olvidar alguno. Pero son muchísimos países las personas que siguen mi canal. Y estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Y gracias a todas las personitas que me mandan sus comentarios y sus bendiciones. Muy agradecida con cada uno de ustedes. A mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por su suscripción. Espero que me sigan acompañando en este recorrido todos y todas. Para así seguir compartiendo lo que he aprendido sobre las plantas. Para mí es una felicidad compartirles lo que yo he aprendido. Bueno, pues aquí les estoy mostrando varias plantas en este video. Espero que se diviertan mirando de las flores. Miren, esto es una coronita de Cristo. Miren cuánto mide. Es un color hermosísimo. Y esta planta es buena para dar semillas y flores. Más bien, este video lo grabé para agradecerte por estarme acompañando. Y para desearte un feliz año 2024 para ti. Que te la pases siempre muy feliz en compañía de toda tu familia. Que tengas mucha salud. Teniendo salud lo tienes todo. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Aquí te dejo estas hermosas flores. Espero que sí sean de tu gusto. Sean felices siempre disfrutando de mis flores. De nuevo, Dios los bendiga. Cuídense mucho, amiguitas y amiguitos. Y hasta pronto.